Se me marchan todos de mi casa Y me dejan sola con mi pena Voy a beber de un trago aquí en su cara De la fotografía que me tiene el alma rota Y lo voy a bajar de este cuadro que está Prente a mi casa Quiero verlo a mis pies Ardiendo en llamas Quiero verlo a mis pies Como a sus pies Tan bien yo estaba Y si el alcohol me ayuda a detenerlo Y lo traigo arrastrando por el suelo Toquen la puerta y métanse corriendo Porque a pesar de todo Yo lo seguiré queriendo Y lo voy a bajar de este cuadro que está Frente a mi casa Quiero verlo a mis pies Ardiendo en llamas Quiero verlo a mis pies Como a sus pies También yo estaba Se me marchan todos de mi casa Y me dejaré la mente Me dejan sola con mi pena, voy a beberme un trago aquí en su cara, de la fotografía que me tiene el alma rota. Y no voy a bajar de este cuadro que está frente a mi cama, quiero ver los pies ardiendo en llamas. Quiero verlo a mis pies, como a sus pies, también yo estaba. Una faceta poco conocida de Lucha Villa es su gusto por los libros. Su biblioteca es como una miscelánea, junto a una enciclopedia de cocina, Lucha Guarda, novelas exitosas, libros de geografía, su materia favorita, de psicología, de historia o biografías de grandes personalidades de la ciencia y el arte. Todos los años, en diciembre, Lucha se toma un tiempo para descansar, aun cuando tenga grandes ofertas de trabajo. Lucha me pide así notas de presentación o los textos que va a memorizar en relación a los homenajes a los compositores, o de las reflexiones de su carrera. Y es una experiencia muy, para mí, muy importante, porque escribo el texto con todo cuidado, después Lucha, el día del estreno se le olvida absolutamente todo lo que tiene que ver con el texto, luego lo va recuperando parcialmente, y al final queda un texto que está muy bien, pero que no tenía nada que ver con el que yo hice al principio. El Rufino Tamayo, ciertamente no alguien muy dado a la amistad con las folclóricas, en una ocasión, después de oírla, se comprometió a hacerle un retrato, un retrato que le hizo, y Lucha, cuando hablaba de eso, decía que, por el momento, ella no se parecía al retrato del maestro Tamayo, pero que llegaría a parecerse, y que eso es lo que le gustaba. Lucha, el día del estreno, Lucha, el día del estreno, si fundes tu alma, con el alma mía, ¿Qué importa si después, me ven llorando un día, si acaso te preguntan, diles que te quiero, mucho todavía, y yo, me vine solamente una vez, hay que aprender a creer y a vivir, hay que saber que la vida, te aleja y nos deja, llorando que se verá, no quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido, si no fue, quiero vivir esta vida, teniéndote cerca, de mí, hasta que muera, papá, 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 Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida te aleja y nos deja llorando aquí me verás No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero vivir esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Hasta que muera Y me dejan sola conmigo